¡Suscríbete! 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 No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy infeliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Prendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 me como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras que ahora me arreglaré Partido en un cero en pedazos Callándole a los dos del alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta vivir así No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de la mar en la arena Partido en un cero en pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma y las dos metades La lágrima alimenta el río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido a la soledad Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos No me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas y me hagas más daño Ya no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Voy a contiguar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Contiguar mi grande amor Hasta que me olvides Hasta que me olvides Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y expansión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Te obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Que enloquezco por completo Que juro que me lo guardo con dolor Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y expansión Cuando te tengo al ladito y expansión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias doy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro Fui solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Cuantas noches pasarás Desesperando Y a la hora del naufragio Y la de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Los negros del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Es la mujer Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias ¡Berites! ¡Berites! Me sobran las palabras Yo soy lo que reflejo Tu amor en el espejo Camino sobre el fuego La culpa es una excusa Con la que no me llevo La base del miedo Y de la tristeza No quiero escuchar Que amane en mi cabeza Aprendí sufriendo Tantas veces No voy a luchar Con esto que me pasa Yo voy a quemar Hasta la última brasa Si vuelvo a mentir Me muero Te doy mis ojos Míranos Te doy mis sueños Vívenos No quiero nada No espero nada No espero nada Amar así me da valor Perder es parte del amor No cambia nada Aunque me digas que no Soy fiel a mi deseo Soy fiel a mi deseo Soy fiel a mi deseo Te doy mis sueños Te doy mis sueños Te doy mis sueños Vívenos No quiero nada No espero nada Amar así me da valor Perder es parte del amor No cambia nada Aunque me digas que no Yo quiero perderte a dejar de sentir este amor No cambia nada Aunque me digas que no Aunque me digas que no Soledad Francisco Benítez